Hola Betas, soy Alex, bienvenidos a Golf Story. Voy a continuar haciendo esto con Lara. Dice, no me pude resistir a la oportunidad de presumir. Bien, veamos qué puedo hacer. Necesito ser precisa, ¿ves esto? Uy, buen tiro. No puedes evitar ser sarcástico, ¿verdad? Hay cinco de esos objetivos, ¿por qué no ves si les puedes pegar a todos? Tal vez quieras intentar usar un palo más largo y un tiro más corto. Así la bola irá más baja. Ok. Sí, 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 sí. Voy a intentar ahí. Ay, muy débil. Ay, bueno. ¿Explotó? No tengo idea de lo que pasó. Cuatro. Cinco, seis. Y supongo que siete el de arriba. Cuatro. Cuatro. Cinco, seis. Y supongo que siete el de arriba. A ver... A ver... Ahí... Ahí está. Cinco. Aquí está. Cinco. Seis. Y el de arriba me parece que está aquí. Acá. Uy, al arito. Está bueno. Este debería llegar bien. Siete. ¿Me marca a la señora? Ah, ok. No empezaba sino hasta que hablaba con Lara. Bueno, entonces, este debería pegar aquí, más o menos. Objetivos limpiados. Uno. Este un poquito abajo. Uno. Dos. Este me parece que está bien ahí. Tres. Este creo que también está ahí bien. Cuatro Cinco Y ya, cinco Y yo pegándoles como loco y no hacía nada Oye, bien, lo hice Me vuelvo mejor, así que Debe intentar pegarle al hoyo Ay, esos cocodrilos Y se va Porque tiene muy mala suerte Bueno, me voy a pegarle a todos los objetivos Y realmente me voy a hacer todo aquí Ok, lo hice Tiene un tiempo libre Así que eso es mío Oh, y muchísimo dinero El hoyo en uno El que hice que rebotó yo creo Ok Un mower, un podador Ok Era impresionante Y un reloj roto Espera un momento No funciona el reloj Lo sentimos Se cayó en el agua Ok Ah, un momento Pongo el reloj a las cuatro en la tarde Así Max Yardas va a poder Hacerme caso Así que Antes de ir con Max Yardas Voy a ver mi podadora en mi casa A ver si es cierto que me la dieron Y mi casa está aquí al ladito Mi podadora Aquí está Y no hace nada Bueno pues Eso es todo Hablando de todo Lo voy a dejar hasta aquí Pues recuerden dejar su pulgar arriba Compartir el video Suscribirse Y pues nada más Nos vemos